Una baladita ahora, lenta. La versión de Los Chichos. Libre y libre, quiero ser, quiero ser, quiero ser libre. No poderte notar, que solo con mirar tu foto me pareces de verdad. Pero hasta que algún día veré el luz del sol con mis ojos llenos de vida. Poderte abrazar, reírme contigo y respirar libertad. Hasta que algún día veré el luz del sol con mis ojos llenos de vida. Poderte abrazar, reírme contigo y respirar libertad. Por estas cuatro paredes, con disnotas y mis recuerdos. Mis sueños despertarme a tu lado y reír junto a ti en la oscuridad silenciosa. Mi compañera es la soledad, a ella le cuento mis penas y le hablo de mi libertad. Pero hasta que algún día veré el luz del sol con mis ojos llenos de vida. Poderte abrazar, reírme contigo y respirar libertad. De que algún día veré el luz del sol con mis ojos llenos de vida. Poderte abrazar, reírme contigo y respirar libertad. Libre, libre, libre. Libre, quiero ser.